La policía arrestó a un hombre por robar peces en una tienda de mascotas. Él había entrado con un acompañante que se encargó de distraer a la vendedora mientras él pescaba en las peceras. En el video van a ver cuando él se mete varios peces exóticos en una bolsa de plástico, cada uno de ellos entre 18 y 20 dólares, y luego agarra esa bolsa de plástico con el agua y los peces y se la esconde en sus pantalones. Él se encuentra libre bajo fianza mientras la policía sigue tras la búsqueda de su cómplice. Públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar, y me hago completamente cargo de todo lo que...